Ya no volveré a tomar, ya no volveré a tomar esta noche Bailando, gozando, bailando, gozando, moviendo cadena Así, 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 al ritmo de enlace, al ritmo de enlace Desde el corazón de Bolivia Fuerte, fuerte Y así Para ti, mi amor ¡Vamos, bailando! ¡Arriba, arriba! Para Quisena, María ¡Eso! Los momentos que pasamos, no la olvidaré Los momentos que he tenido, siempre lo llevaré Como todo ha terminado, no te olvidaré Como todo ha terminado, no te olvidaré Como todo he denunciado, siempre se acordaré Palmas, 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 palmas arriba Palmas, palmas, palmas arriba Esta es una gran primicia del cuarto volumen de creación del maestro Eddie, Eddie Canta Víctor Hugo Víctor Hugo El corazón de enlace Palmas, 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 palmas arriba Los momentos que pasamos, no la olvidaré Los momentos que pasamos, no la olvidaré Los momentos que pasamos, no la olvidaré Los momentos que he tenido, siempre lo llevaré Te quiero mujer Te quiero mujer, mujer traicionera Te quiero mujer, mujer engañera Te quiero mujer, así, traicionera Te quiero mujer, así, embustela Te quiero mujer, mujer engañera Te quiero mujer, mujer engañera Te quiero mujer, así, embustela Te quiero mujer, así, embustela Palmas, palmas, palmas arriba Palmas, 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 palmas arriba Con camino para los amigos de Chiclayos Arriba Chiclayos Este es el enlace Esto A eso Bainando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, bailando, gozando, moviendo cadera Al ritmo de enlace Al ritmo de enlace Al ritmo de enlace Con cariño Para Producciones Universo del Perú Vamos a la rica Vamos a la rica Saludos para los Saludos en imperial Para él y María Para Jesús y somos juninos A ver, a ver, hacemos el jueguito de enlace A ver, a ver, ponle a la chica a los chicos Entonces damos un jueguito ¿Qué detestas en ahora? Cason ¡Ay, ay, 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 como se mueve! ¡Ay, ay, 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 como se mueve! ¡A ver, se mueve! ¡Ay, ay, ay, hay, como se mueve! ¡Ay, ay, 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 como se mueve! ¡Eso es, en vivo! ¡Enlace! ¡Arriba! ¡Enlace! Recordarles volver a vivir Aquí estamos dando seguidos ¡Enlace! ¡Enlace! ¡En Pochabamba, Bolivia! ¡Para todo Perú! ¡Enlace! ¡Enlace! Rechazaste mi vida Rechazaste mi amor Poniendo a un lado Todo mi interés Pero tú me dijiste Te quiero corazón Pero fue verdad Mentira es nada más Te casaste mi vida, te casaste, porque tú no querías estar conmigo, porque si no te di todo, mi carro, mi plata, mi casa, porque Rechazaste mi vida, rechazaste mi amor, poniendo a un lado todo mi querer, pero tú me dijiste que quiebre el corazón, pero fue en verdad, mentiras, nada más Pero tú me dijiste que quiebre el corazón, pero fue en verdad, mentiras, nada más Adelante vamos a salir, saludos para E.I.C. Producciones en Chiclayo, pronto en clase Arriba Chiclayo, para todas las chicas bonitas de Chiclayo con cariño, en Dicegrase Bailando, gozando, bailando, gozando, moviendo cadera, arriba, 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 arriba Para la promotora Chocherita Corazón, vamos a ver Y la palma salida, palma salida, palma, 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 palma salida Ay que rico, 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 ay que rico, 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 ay que rico, rico, rico Saludos para la promoción Virgen de Fátima del Colegio